El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado este lunes la suspensión de la ley del referéndum. Esta publicación se produce 11 días después de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central. El texto incluye la notificación al presidente de la Generalitat de Cataluña, a todos los miembros del Gobierno y de la Mesa, así como los seis integrantes de la Sindicatura Electoral y a los letrados del Parlamento. La Providencia del Tribunal Constitucional recuerda a los notificados la necesidad de cumplir con esta resolución y en particular advierte que deben abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar ninguna actuación que permita la celebración del referéndum en Cataluña. El conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, afirmó el martes que desconocía por qué el Diario Oficial no había publicado aún la suspensión cautelar cuando el boletín oficial del Estado la publicó al día siguiente. A su vez, Turull reiteró que el Gobierno obedecerá al decreto de convocatoria del 1 de octubre y no a la suspensión del Tribunal Constitucional.